La comunidad de Cienposuelos presenta nuestro logo. Este tiene tres imágenes y dos letreros. Primero, imagen nuestro Padre fundador. Significa que su presencia nos está acompañando en este año precapitular y nos invita a cristificarnos con las palabras, hijitas, vivir por dentro. Segundo, el Cristo. Atraída por el amor a Cristo, acércate a Él para que lo conozcas cada vez más y mejor. Que haya en ti y Cristo una amistad delicada y como la de Teresita, llena de simplicidad y de confianza. Háblale amorosamente. Tercero, los trigales. Ver los campos de trigales, ¿quién no querrá ir a la vanguardia a recoger las gavillas para los raneros del Padre? Sed pues apóstoles generosas, sacrificadas, inquietas amantes.